Si lo que buscas es mejorar tu salud, condición física y apariencia, estás buscando Séptimo Gym, que te ofrece instructores capacitados, instalaciones de primera y el mejor ambiente. Nos encontrarás en la avenida Luis Encinas y calle 24, en la colonia Ferrocarrilera, en Puerto Peñasco, Sonora. Teléfono celular 638-113-0221. Séptimo Gym, donde se hacen los más fuertes. ¡Suscríbete al canal!